La Secretaría de Salud del Valle hizo un llamado a los mayores de 50 años para que reciban la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Desde este momento, las personas mayores de 50 años pueden acercarse a los puntos de vacunación habilitados en el Valle del Cauca para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. A partir de ayer, el gobierno nacional aprobó una dosis de refuerzo para todos los mayores de 50 años, sin distingo ninguno, una tercera dosis a los cuatro meses de haberse colocado la segunda dosis. Tenemos suficiente vacuna, vengan por su tercera dosis, por favor. Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con 382.990 vacunas contra el COVID-19 disponibles y se avanza en la inmunización en las diferentes jurisdicciones. Tenemos 18 municipios en el departamento por encima del 70% en primera dosis y 5 municipios con más del 70% con esquemas completos de segunda dosis. Versalles, Río Frío, Ulloa, Alcairo y Argelia están por encima del 70% en segunda dosis. Ahora nos toca hacer el esfuerzo con los refuerzos para los mayores de 50 años. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.